La siguiente receta es una receta muy sencilla, también partimos de la misma premisa de usar un poco lo que podemos encontrar fácilmente de verduras y de pescados de temporada, económicos y sencillos. Vamos a hacer una caballa, que igual que las sardinas son pescados fáciles de encontrar la mayor parte del año y que encima son bastante económicos normalmente. Nosotros vamos a aprovechar en este caso un lomo que ya teníamos limpio y racionado para el restaurante. Vosotros le podéis pedir al pescatero que os lo deje ya los lomos desespinados, abiertos, y vosotros podéis desespinar o dejárselos con la espina central, que no será nada difícil a la hora de comer. También vamos a usar unas patatas que hemos cogido hoy del huerto, que son patatas nuevas, que como veis recién, recién cogidas, la piel se desprende solo con tocarlo. No es necesario quitarle la piel, de hecho pienso que estamos quitando parte del sabor si le quitamos la piel, solo dejarlas bien lavadas. Y ahora vamos a hacer una cosa con ellas que son muy ricas. Así que igual no es tan fácil encontrar patatas nuevas, tan tan recién, pero seguro que encontráis patató o alguna patata de pequeño tamaño, o estas patatas que venden incluso en bolsitas para hervir al microondas, que son de este tamaño, suelen ser patatas nuevas, que por su lado donde las se cuecen, se cocinan fácilmente, y las podéis encontrar fácil seguro. Patata pequeñita, patata nueva, vamos a ponerle también unas espinacas a la crema. Estos son manojos de espinaca, en este caso son baby, pero seguro que también en vuestra verdurería, donde compréis la verdura cerca de casa encontréis estos manojos de espinaca que todos hemos visto, las hojas de fuera, las podéis usar para guisos, para cualquier potaje, cualquier cosa que hagáis en casa, y os guardáis un poco lo que serían los carazoncitos para hacer lo que vamos a hacer hoy, enteros, los vamos a cocinar enteros con un poquito de crema, ya lo vais a ver luego, y la caballa, y así tenemos un platito redondo, con un poquito de patatas, muy ricas, ahora vamos a hacerlas, con unas poquitas espinacas, un poco de verdura, y el pescado, la caballa que come el pescado, y que sea económico, y no, para más tiempo que correr. Vale. Aquí tenemos un poquito en un cazo, un poquito de mantequilla, ¿vale? Puedes ir con aceite, nosotros en este caso lo hacemos con mantequilla, porque con la patata nueva nos gusta mucho, podéis hacerlo con aceite, no hay ningún problema, con cualquier aceite de hecho. Lo que sí que estaría muy bien si tenéis a mano hierbas frescas, van a ser la diferencia con estas patatas, o incluso hierbas secas, o lo que tengáis. Si no tenéis ninguna, no pasa nada, unas buenas patatas bien confritaditas, y luego bien doraditas, bien fritas, están excepcionales, así que no hace falta añadirle nada. Nosotros en este caso, ahora tenemos la mantequilla, como veis se ha desecho, ha empezado a soltar el suero, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito de estragón, ¿vale? Que seguro que encontraréis muy fácil seco, fresco, no estoy tan fácil. Un poquito de tomillo, que seguro que eso sí que lo tenéis más fácil, ¿vale? Un poquito de tomillo en este caso, estragón, y vamos a ver si le ponemos alguna cosita más. Una hojita o dos de melisa, bien grandes. Y yo creo que es suficiente, pero lo que tengáis, bien puede ser romero, bien puede ser tomillo, tomillo limonero, orégano, mira, le vamos a poner un poquito de orégano que tenemos aquí, orégano, mejorana, tomillo, sobre todo lo va a ir excepcional, cualquier cosita puede valer. Vale, le ponemos la mantequilla muy bajito, a mitad de verdad vamos a ponerle estas hierbecitas, para que ya coja bastante aroma. Vamos a ponerle todas las hierbas, como veis ahí, en esa mantequilla. Vale, pues tenemos aquí la mantequilla a fuego bajo con las hierbas para que vaya normalizando. Cortamos las patatitas nuevas en gajos, como dientes de ajo, como podéis ver. Vale, en gajitos las ponemos aquí para que vayan confitando poco a poco, que se vayan ablandando, y luego le daremos un golpe más fuerte de fritura para que dolen, ¿vale? Ahora solo las vamos a dejar aquí con las hierbas, que vayan cogiendo el gusto de las hierbas, el aroma de las hierbas, y se vayan ablandando un poco. Como ya os he dicho antes, la patata nueva, al tener tanto meda, se cocina bastante fácil, y ahora va a coger muy bien los aromas de la hierba. También, si las queréis hacer un poco con menos grasa, existe la opción de hacerlas al horno, pero no conduce tan bien el aroma o el sabor, ¿no? En este caso. Bueno, ahora vamos a hacer las espinacas a la crema. Comenzamos con un poquito de mantequilla o aceite, como comentaba antes, un poquitito ahí. Vamos a añadir una cabeza de ajo grande o dos dientes, perdón, un diente de ajo grande o dos dientes pequeños, picados finamente, y no queremos que se dore, solo que se confite un poco, que suelte ese olor del ajo. Muy poquito. Muy poquito. Cuando el ajo ya está un poco cocinado, no mucho, porque queremos que conserve un poco el aroma más fresco, digamos, no ha cogido nada de color, le ponemos un chorrito de nata, no muy grande, ¿vale? Porque las espinas que están tampoco son muy grandes. Y llevamos a que levante un pequeño hervor con un pelín de sal. Y aquí tenemos nosotros una mezcla que teníamos en el restaurante de... de... a partes iguales, nuez moscada, clavo molido y pimienta negra molida, y medio, media parte de canela, ¿vale? Una especie de... de comillas cuatro especias, no es igual, pero hecha por nosotros, que usamos para las bechamel o, en este caso, las espinacas a la crema, ¿vale? Ponemos un poquito también que aromatice esta crema y dejamos levantar un hervor. Luego podemos espesarla de diferentes maneras. Si bien antes, con tanto con el aceite como con la mantequilla, podemos haber puesto una pequeña cucharadita de harina para hacer una especie de RUX, para espesar luego esta crema, nosotros normalmente le añadimos un poco de almidón mezclado con agua para darle un poquito de espesor y brillo, ya que no quita tanto sabor como la harina. En casa, ¿qué es lo más sencillo? O no lo espesáis, cosa que no pasaría absolutamente nada, solo dejáis reducir un poquito, o bien, con un poquito de maicena mezclado con agua fría, le ponemos unas gotitas hasta que espese hasta el punto deseado, ¿vale? Vamos a dejarlo reposar a fuego muy bajo, ¿vale? 5 minutitos. La crema ya ha reducido un poco, ya ha tomado todos los sabores de las especias y del ajito que le hemos puesto, y la dejamos reposar mientras hagamos el plato. Vamos a marcar aquí la caballa, perdón, las patatas primero, las patatas, que las teníamos en este aceite de hierbas en las que las hemos confitado a fuego flojito durante un tiempo, y ya han cogido todo ese sabor de las hierbas y todo, ya lo que vamos a hacer es saltearlas un poco, que cojan un poco más de color, ¿vale? Este bien caliente la sartén, lo que queremos ahora es simplemente darle un golpecito para que coja ese dorado y ese sabor, ese plus de sabor, ¿vale? vamos a marcar la caballa, ¿vale? Pues yo creo que estas patatas ya están perfectas para terminar en el plato. La misma sartén que las hemos dorado la voy a dejar aquí reposando mientras acabamos el resto, ¿vale? En otro sartén, ahora vamos a marcar la caballa, ¿vale? En el sartén, en la que vamos a hacer la caballa para aprovechar, vamos a darle un pequeño golpecito a nuestro manojillo de espinacas, ¿vale? Vamos a hacer la caballa. Intentar cortar la base del tallo del manojo lo máximo posible pero que todavía se mantenga unido. y luego a la hora de comer, simplemente, ahora hay que separar, esto es solo para la presentación. Simplemente así, vamos a hacerlo de la plancha, vuelta y vuelta, y se mate un poco la hoja de la espinaca que coja un poco de calor, ponerle un poco de sal y luego la cremita caliente por encima. Vamos a poner la caballa aquí por la parte de la piel. La espinaca se hace rápido, ya está bien marcada y con el calor es una hoja muy fina, muy pequeña. Se va a terminar, vamos a dejar que se termine un poquito la caballa. Solo vamos a marcar nosotros por el lado de la piel, dejándolo lo más jugosa posible. Por supuesto, si os gusta un poquito más cocinadas, en el último momento, darle un último golpe por el otro lado, por la otra cara. Pero nosotros la vamos a hacer así. Yo creo que esto ya lo vamos a faltar, pero en el calor residual que tiene la sartén se va a terminar de cocinar hasta el punto que queremos la caballa. Y vamos a emplatar. Antes de emplatar, os quería comentar que vamos a picar unas almendras crudas, sin piel. Lo vamos a picar un poquito, así a grosso modo, para añadir encima de nuestra espinaca la crema. Y ahora ya seguimos con el tratado. Le ponemos en un lateral este manojito de espinaca que hemos hecho, la salsa todavía caliente. Le ponemos un poquito por encima. Vamos a poner la caballa. Y vamos a terminar con las patatas. Ponemos tres o cuatro patatitas. Ya veréis que buenas estas patatas y estas espinacas a la crema. Con dos cosas muy económicas, muy sencillas. Seguro que triunfáis. Muy sencillo, como veis, el plato. Pero muy rico. Y el poquito de las almendritas. Para darle un poco de crunchy a la espinaca. ¿Vale? Un poquito de sal en escama para terminar encima de las patatas. Un poquito de sal en escama encima de las patatas y encima del pescado. Si queréis, también un chorrito de aceite de agrícola que viene encima encima del pescado. Pero en principio así ya estaría un plato con verduras, con patatas y con pescado económico de temporada. Todo muy económico de temporada. Y espero que os guste mucho y que lo podáis realizar en casa. Y a ver si nos vemos pronto en el restaurante. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.